Tu viniste amazónica como Brasil, tu viniste amazónica como Gilberto Tu viniste a vender cervezas de barril, tu sabes que conmigo no tiene vivir Atrévete, te entes, salte del closet, te zapate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retacarte, levántate, ponte el aire Tende, sacale, chispa, alejante, pende, te pongo como un guaype Deja de taparte, que nadie va a retacarte, que nadie va a retacarte, te pongo como un guaype Deja de callejera, que no te pongo como un guaype Y no te deja el show, súbete la mini, bala, hasta la espalda Súbete la de el show, más alta, que ahora vamos a bailar, tú para las altas Pero la nena quiere un cipi, no importa hacer el rapera, we're in cipi Si ya te da buen ojo, debo en la bocita, un poquito no te pongas tricky Esto es hasta abajo, cogele el stream, esto es fácil, esto es un man-made Hey, 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 hey Aquí es donde la boricua sabe encararte, ella cocina con salsa de tomate Moja de la ron, come un poco de aguacate, cuando se echa naigas, dime dulces de quilate Atrévete de este salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a rechacarte, y vamos a ti con de hype Vende de este salga de chino, para de saque Deja de el reloj como un hype, sacude el territorio como si fuera un huaybe Que tú eres de callejera, hasta tu privai La, 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 la ¡Gracias!